A continuación participa nuevamente la selección de Cheer Dance a cargo de Miss Marlene y Berti con la presentación del equipo Pumps Junior Angel Girls formada por alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto básico quienes obtuvieron el primer lugar en preparatoria, primer lugar metropolitano y primer lugar nacional en el campeonato UDA Chile. Recibamos a las Angel Girls con un fuerte cariñoso aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.